Bienvenido otra vez. Veamos la sección de System Management o Administración del Sistema en el Core Manager. La primera pestaña que verás aquí es la de User Control Interfaces o Interfaces de Usuario o UCI, la cual te permitirá acceder y administrar la seguridad para cada UCI implementada en tu diseño. Puedes seleccionar cualquier interfaz y luego elegir abrir la UCI directamente, lo cual abrirá un navegador de red con una versión HTML de la interfaz gráfica para que puedas controlarla en pantalla. Por supuesto, también puedes usar este link de HTML para acceder directamente a tu interfaz gráfica desde cualquier navegador sin necesidad de utilizar el Core Manager. También puede que quieras restringir el acceso a tu interfaz gráfica, no importando si es a través de un navegador, un UCI Viewer o incluso una pantalla táctil de QCIS. Para hacer esto, vamos a acceder al Pin Manager o Administrador de Pin para crear algunos permisos. Por default, no hay pins, así que presiona el botón Más para crear uno. Un pin requiere solo del nombre de la persona que está iniciando sesión y su código numérico personal. Puedes crear tantos pins como desees o borrarlos usando el ícono del bote de basura. Ten en cuenta que estos no están ligados a los perfiles de usuarios creados para el Core Manager. Estos son específicamente para las personas que necesitan acceder a una interfaz gráfica para controlar el sistema, como los empleados de algún recinto. Una vez que has creado algunos pins, puedes dar clic en el botón Edit Access o Editar Acceso para tu interfaz gráfica pueda determinar cuál de estos pins son válidos en esa interfaz seleccionada. Ahora, cuando un usuario intenta acceder a tu interfaz gráfica, tiene que colocar su pin primero. No necesita colocar su nombre de usuario, solo el pin. El nombre de usuario solo se ocupa como parte del reporte que se envía en el registro de eventos, el cual te notificará cuando alguien acceda a esa interfaz gráfica. Esto te permite darle a cada persona su propio pin para que siempre sepas quién ha accedido a la pantalla. Si prefieres, varios usuarios pueden usar el mismo pin genérico. Esa también es una opción. Si no quieres que una interfaz gráfica necesite de un pin para acceder a ella, puedes quitar todos los pins de su lista de acceso. No, eso no significa que nadie pueda acceder a ella, sino que significa que no hay restricciones en quién puede acceder a ella, ya que no tiene ningún código PIN. Las dos pestañas siguientes involucran tu sistema de conferencias, Softphone y Contactos. Veremos estas secciones a profundidad en los siguientes módulos, pero por ahora puedes ver que Softphone te permite registrar las credenciales de tu sistema VoIP, así como seleccionar los códecs de audio para los sistemas que incorporan cualquier Softphone. Y la sección de Contactos te permite crear un directorio telefónico local con nombre y número de teléfono, o te permite acceder a una lista de contactos LDAP en tu red. La pestaña de Cámaras te permite personalizar varios elementos si es que estás usando cualquier periférico de video PTZ de Qsys. Hay videos adicionales que muestran estos componentes a fondo, pero de manera rápida. Puedes editar la resolución y frecuencia de imagen de tus streams IP, cambiar el modo a multicast y su rango de direcciones, así como editar las imágenes estáticas que la cámara puede presentar. Hay opciones para la imagen que se muestra cuando la cámara entra en modo privacidad. Una imagen Exiting Privacy Image se muestra cuando la cámara sale de modo privacidad y una imagen Offline cuando la cámara no está conectada. Estas pueden personalizarse para tu recinto usando imágenes JPEG no mayores a 3 MB. También está la pestaña de Video Endpoints o nodos de video. Para un curso completo de cómo integrar nuestro dispositivo codificador y decodificador de HDMI, debes dirigirte a nuestro entrenamiento de video 101, pero puedes ver aquí que se ofrece una funcionalidad similar a la de las cámaras, en la cual puedes ajustar su modo multicast, así como cargar tus propias imágenes. El encoder de video puede mostrar cualquiera de las 3 imágenes personalizadas, las cuales son perfectas para logotipos de compañías o instrucciones, o una pantalla de inactividad cuando no se detecta ninguna fuente. Finalmente, tenemos la pestaña de Dynamic Pairing o Asignación Dinámica, la cual es una característica que te permite ligar un dispositivo físico a un periférico virtual basándose en su dirección MAC. ¿Qué crees? También tenemos un video para esto también. Está disponible en la sección de Tutoriales de Inicio Rápido. Y con esto, terminamos el Core Manager. A continuación, veremos nuestra tercera herramienta, la cual se llama Qsys Administrator. Tómate un breve descanso y continúa cuando estés listo.